normalidad en España, la información la tiene Pablo, contanos. Exacto Marcelo, buen día, claro, hoy reapareció Leo Messi después de casi dos meses de confinamiento en su casa con la familia para realizarse el test de coronavirus en la ciudad deportiva de Barcelona, llegó en su auto en tanda de dos futbolistas, él llegó con Luis Suárez, cada uno manejando su propio vehículo a Messi se lo vio llegar sin barbijo, sin guantes, pero después tuvo que usarlos dentro de la ciudad deportiva que fue habilitada, fue inspeccionada y fue habilitada de acuerdo al protocolo sanitario que está impulsando el gobierno español y la liga, Messi se hizo el test de coronavirus, igual que el uruguayo Luis Suárez estuvieron 40 minutos dentro de la ciudad deportiva y se fueron, esto ocurrió cerca de las 9 de la mañana de Barcelona, no hubo entrenamiento, lo que hay que contar es que una vez que el Barcelona tenga los resultados de estos test de coronavirus, sabrá si hay algún futbolista de su plantel infectado asintomático de esta manera si hay algún asintomático será aislado y el resto de los futbolistas podrán empezar a entrenar ¿Cómo serán estos entrenamientos? En grupos muy reducidos, de 3, 4, 5 futbolistas y con mucho distanciamiento social por ahora el Barça no informó cuándo va a ser el inicio de estos entrenamientos lo cierto Marcelo es que hoy Leo Messi reapareció en público después de casi dos meses con este test de coronavirus, 40 minutos estuvo aproximadamente en la ciudad deportiva y ya está otra vez en su casa de Castelldefels Van a ser, digamos, vueltas de entrenamiento con mucho cuidado, ¿no? Obviamente además para el Barcelona los jugadores son un activo muy importante Absolutamente, hay un protocolo sanitario muy muy estricto que ya se está aplicando en Italia también imaginemos que ayer volvió a los entrenamientos el Atalanta de Bérgamo ahí en la Lombardía, la zona más caliente del coronavirus en Italia el Atalanta ya volvió a los entrenamientos, esto lo trasladamos a España hoy test de coronavirus para el Barcelona, para el Real Madrid, para el Atlético de Madrid y en los próximos días bajo este protocolo estricto empezarán los entrenamientos repetimos, grupos de 3, 4, 5 futbolistas sin usar los vestuarios tienen que llegar cambiados al predio de entrenamiento no se pueden duchar en el predio y tienen que volverse a sus casas a ducharse y se llevan su ropa inclusive para lavar no se lava nada tampoco dentro de los predios de entrenamiento un protocolo muy estricto para poder empezar con las prácticas